¡Suscríbete al canal! 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 gigante. Ahora, el ordenador. Y generador de nivel 3. Y esto es nuevo. Va a ver que... Vale, esto es... Se repiten, ¿no? Sí, se repiten. Hay que encontrar las parejas. Círculo, círculo. Ya está. No, no, no. Otra vez. Le di sin querer. Otra vez. Me quedan, bueno. Me quedan las grandes. Vale, yo creo que... Puedo grabar aquí. Y ahora, ¿qué me quedaría? Ah, sí. Abrir todas las puertas de nivel 3. Todas las que no he abierto todavía. Esta, por ejemplo. Ah, no. Corre. Ah, la palanca. Tira, tira de la palanca y que le caiga todas las cosas encima. Ahí está. No está muerto, seguro. Y esta... Esto es nuevo. Pero antes de subir por aquí... Voy a ver si encuentro... Alguna puerta de nivel 3 que pueda abrir. Por aquí, ¿no? No creo que se levante. Se quedará ahí hasta que yo haga algo. O me lo encontraré más adelante otra vez. Por ejemplo, aquí voy a ver el 3. Pero yo aquí ya he entrado. Esta era la puerta loca esa... Que había que arreglar. No. Lo levantó. No. No. y aquí nada aquí no puedo pasar así que creo que no hay otra otra puerta porque por aquí, ah esta por ejemplo esta no, hay alguna araña ahí vale puedo usar aquí esta un espacio más y una gasa y y y aquí está cerrado no sé para qué pusieron las escaleras y esto es laboratorio del sótano 2 y esto es laboratorio también 2 esta no se puede abrir ni con llave siquiera y una mejora así que el único sitio por donde puedo ir es esta puerta no, esta no esta está cerrada esta llegamos a, llegamos al principio del juego donde mataron al primer periodista que en una de estas celdas no sé en cuál es donde guardó su diario todavía seguirá ahí vale las llaves estaban aquí primero a mirar si hay algo y ahí están las llaves cambia la habitación volvemos a 1960 ahí está Joao Luis se llamaba el periodista que mataron ahí está individuo eliminado esta mañana descubrimos a este individuo escondiéndose en un armario del servicio intentó resistirse pero pudimos reducirle es la primera vez que alguien fuera del camino sagrado se las ingenia para infiltrarse a este punto de nuestras instalaciones estará en las celdas de contención junto a los traidores pronto comenzará el interrogatorio tenemos que descubrir qué es lo que sabe creo que esto ya lo habíamos leído al principio me parece hemos confiscado el espío en cuaderno según la información que hay en él es periodista y detective privado lleva un tiempo escondiéndose de nosotros y ha estado recopilando demasiada información sobre el camino sagrado como para dejarlo con vida al consultarlo con nuestros superiores hay que eliminar a este hombre y destruir su cuaderno el prisionero sigue inconsciente le estamos llevando comida a la celda mientras esperamos más instrucciones parece que el espía de alguna forma pudo escapar de la celda y esto es justo el principio del juego hemos encontrado su cuerpo mutilado en uno de los vestíbulos fuera del área de contención y sabemos quién fue fue el gigante este parece que Aquiles lo atrapó después de romper la contención esta mañana además el cuaderno del espía no aparece por ninguna parte entonces no lo he encontrado no llegaron a encontrar el cuaderno sigue ahí escondido en la pared comenzamos a registrar los cuartos de todos los miembros para asegurarnos de que no estaba compinchado con otro traidor del camino sagrado vale si vimos que al principio él pudo escapar porque alguien le ayudó alguien le dio una llave para escapar es el investigador de los artículos pobre chico su notepad todavía está desapareciendo bueno debe estar alrededor de aquí donde tengo que encontrar bien 30 balas está muy bien vale ya ves celda 4 5 y no tengo más espacio pues las abriré una a una aquí es donde la escondió aquí está el cuaderno vale vamos a abrir sí ahora ya leemos las notas y leemos el cuaderno pero antes abrimos todas las celdas la 5 ah espera claro si tengo el cuaderno no puedo recoger más no puedo abrir el resto de las celdas a no ser que haya por aquí hubiera un baúl por aquí aquí está baúl y grabar bien voy a guardar también el cuaderno para poder coger las dos llaves a la vez a la vez No hay nada. Y aquí si hay algo, hay un punto de mejora. No hay nada más, no puede ser que aquí haya algo a gasa. Vale, con esta gasa creo que tengo aquí el depósito que puedo convertir. Ahí está, venda, venda. Y la voy a dejar, voy a dejar la venda aquí. Voy a dejar la bala del revólver. No sé si algún día la usaré. Y me tengo que llevar... ...el diario. El servidor todavía está aquí. Aquí tengo más balas. Cuando me quedan muchas. Cartucho. Vale, el diario. Importante leer el diario. A ver qué había descubierto el periodista. El Hotel Santa Divna es muy acogedor. Me hospedo en la habitación 310, justo al final del pasillo del edificio A. Por todas partes hay símbolos recordando la influencia del camino sagrado. Aquí parece que todos adoran a Christopher, aunque lleve 15 años muerto. Lo consideran un profeta. Hasta he oído que algunos lo llaman maestro. Necesito investigar más para demostrar que el camino sagrado está detrás de todo lo extraño que sucede en Trece Trilas. La Gaceta de Trece Trilas. Gran inemocreción del Hotel Santa Divna. 23 de julio de 1931. Anda que no lleva años el hotel ahí. Me he enterado de que el hotel se construyó sobre una antigua mina de carbón. Ah, mira. La mina que habíamos visto, donde encontraron los objetos, el objeto extraño aquel. Encima construyeron el hotel. Pasó algo muy extraño. Al parecer un día todos los mineros desaparecieron sin más. Todavía hoy no se sabe cómo o por qué pudo suceder algo así. Estoy buscando más información. Se dice que la desaparición de los mineros está relacionada con el asesinato de Christopher. Anda, a Christopher lo mataron. O sea que no murió de muerto, eh. De muerto de viejo. Lleva 15 años muerto, pero lo mataron, lo asesinaron. Sería por venganza. Sigo sin saber qué pensar sobre todo esto. He hablado con David Meneses. David es el padre de Aquiles. Si no recuerdo mal. El supuesto líder del camino sagrado. Respondió con evasivas todas mis preguntas. Parece creer firmemente que Christopher volverá al camino sagrado algún día. La manera en la que David habla de él me hace pensar que el camino sagrado ve a Christopher como una especie de dios. En cuanto a Christopher, no he podido encontrar mucho más sobre él. Lo único que sé es que vino a Brasil en los años 20 atraído por las leyendas urbanas de trece dirilas. Todos los lugareños dicen que Christopher tenía un don para desafiar la muerte. No quiero que los miembros del camino sagrado sepan demasiado sobre mí. 22 de abril del 60. He encontrado varios pasadizos secretos por el edificio. Debo haber llegado a algún sitio debajo del propio hotel. Donde estamos nosotros. Hola, muy buenas. ¿Cómo vamos? Pues acabo de empezar. Acabo de empezar y no he hecho mucho. Simplemente he hecho la tarjeta de nivel 3. He escapado otra vez del gigante. Y poco más. Ah, bueno, sí. He encontrado esto que estoy leyendo ahora. Es el diario del periodista que mataron al principio del juego. Y ya está. Es lo que he hecho. Vale. Este sitio parece más un hospital que otra cosa. Voy a intentar que nadie me vea y si puedo seguir adentrándome más. Se va poniendo más interesante, sí. Se está poniendo más interesante todo. Este lugar es mucho más grande de lo que imaginaba. No sé cómo el camino sagrado ha logrado mantenerlo oculto tanto tiempo. No tengo ni idea de qué están haciendo aquí abajo. Pero sin duda algo no va bien. He visto a un chico de unos 15 años tumbado en una cama. Tenía heridas por todas partes. Vi su nombre en el letrero a los pies de la cama. Era el mismo que uno de los niños que desapareció el año pasado. Esto es mucho más grave de lo que pensaba. Debo tener muchísimo cuidado. Hoy por casualidad a unos doctores hablar sobre un tal Aquiles, que es el gigantón que nos persigue por todas partes. Y algo llamado el gas 320, que es el punto débil de Aquiles. Mencionaron algo sobre mutaciones y la habilidad del gas 320 para ralentizar o invertir el proceso de mutación. Invertir. O sea, quizá podemos convertir al gigantón este otra vez en un ser humano. O a todos. ¿Qué diantra le está haciendo a esta pobre gente? Tengo que indagar más sobre este gas 320. Aún necesito encontrar una tarjeta de acceso, pero he podido robar los códigos de algunas áreas de acceso restringido. Mira, tenemos aquí los códigos de algunos lugares. He encontrado por fin la fórmula del gas 320 MHT. Es el proceso de preparación. Código para destilar con una pureza del 90 al 99%. Código para cualquier destilación con un nivel de pureza inferior al 90%. Los componentes utilizados en la síntesis se encuentran en los pertinentes laboratorios del sótano 2. Nosotros estamos en el sótano 2. Así que vamos a tener que encontrar, para crear el compuesto, vamos a tener que encontrar esos tres componentes. Instrucciones para la síntesis. Mezcla 1 y mezcla 2. 30, 20, 50%. O sea que hay que hacer dos mezclas distintas. Exacto. Pero fíjate que hay que hacer dos mezclas diferentes. Mezcla 1 y mezcla 2. Para combinar ambas mezclas, estas deben estar colocadas en los dispensores del área de contención. Atención, inhalar el gas 320 produce fatiga y pérdida sensorial. Utilizar siempre con equipo de protección. Emplear con precaución. ¿Será por eso porque la niña lleva siempre una máscara de gas puesta? ¿Tendrá que ver con esto? Casualmente he escuchado a algunos hablar sobre una especie de artefacto que posee el camino sagrado. Pude encontrar una foto suya cuando me infiltré en los archivos. Parece una especie de orbe o algo similar. El archivo menciona también algo sobre la energía temporal que emite este artefacto. Parece que de una u otra, de una forma u otra, todos sus experimentos están relacionados con esta cosa. Tuve que esconderme rápidamente mientras volví al ascensor principal. Escuché voces pero creo que nadie me vio. Ahora mismo estoy en un armario de mantenimiento. Cuando sea seguro correré hacia el ascensor. Tengo información de sobra para exponer el camino sagrado de una vez por todas. Y ya hemos leído que ahí es cuando lo pillaron. Cuando se escondió en el armario, lo pillaron, lo encerraron en la celda. Y es el principio del juego, cuando él se escapa y lo matan. Lo mató el gigantón y aquí se acaba. Vale, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Lo siguiente es... No sé si guardar el diario. Tengo dos espacios libres, bueno, me voy a llevar. Lo siguiente es encontrar los tres elementos y hacer el gas. Aquí es donde murió el periodista. Salió corriendo por aquí. Llegó a esta puerta, no la pudo abrir. Y lo mataron. Vale, un hueco más, ya tengo tres libres. Intentó abrir esta puerta y lo pillaron. Sí, F por el detective, sí. Vale, me hace falta una tarjeta. Será la de nivel 3. Ahí está. Me hace falta un código. El código del transportador universal A. Ahí está. Transportador universal 852369. Ahí lo tenemos. Esta puerta no se puede abrir. Ahí hay un bicho que no sé si se va a levantar por si acaso. ¿Vas a levantar? No, está muerto. Tarjeta de acceso al laboratorio del transportador universal. Vale, no sé dónde... Algo feo se viene. Bueno, ya veremos. Este no creo que está de vivo. O sea, le han pegado un hachazo aquí y algo tiene clavado en la cabeza. Un destornillador tiene clavado en la cabeza. La música que se escucha es del voz. No. Sí, es una musiquita muy tranquila. No. Bueno, se está escuchando eso. Es lo que se está escuchando. A saber lo que es eso, eh. Bueno, tenemos... Un ordenador. Con documentos. Vacío. Está la carpeta vacía. Y otro puzzle. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale, ya veo. Ya veo cómo va esto. Pulsa... Y se suma el número que está arriba a este para... Y tiene que darte este que está aquí abajo. Así que... Hay que sumar 3 a este número para llegar hasta 7. Ahí está. Y luego hay que sumarle 2 a este número para llegar a 1. Así que sería un 9. Ahí está. Y este sería llegar a 4. Sumándole 5. También sería un 9, ¿no? Y ya está. Y se abre la puerta de las escaleras. Ya sé qué puerta es esa. Ya sé qué puerta es. Pues yo creo que aquí... Ah, mira. Esta se abrió. Antes no se podía. Ahora sí. A ver qué es esto. Aquí hay que poner algo. Tendremos que volver aquí. Quizá hay que poner el compuesto... Ahí. No lo sé. Pero aquí hay que volver después. Así que tendré que recordar... Habrá que recordar dónde está este sitio. Puede que los gases se mezclen aquí. Sí. Puede ser. O puede que haya que traer hasta aquí el gigantón... Para mezclarlo. Y tú de dónde sales. Si antes este no estaba. ¿Cómo dio esto? Pero si acabo de pasar por ahí no había nadie. Vale. ¡Vale! 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 ¡Qué susto! Yo también me he pegado un susto. Yo también me he pegado un susto. Hay otro más, ¿no? Yo también, es que yo no pensaba que hubiera nada aquí Es que aparecen de la nada, ¿eh? Este juego aparece de la... Mira, es esta puerta la que se ha abierto Esta y parece que la de arriba también Vamos a leer ¿Qué hay de nuevo aquí? Parece que aquí es donde están los compuestos Estos serán los laboratorios Vale, aquí es cuando recogí el cuaderno del periodista, del detective La gente ha estado un buen tiempo investigando este sitio Pero como si todo aquel que ha venido nunca se hubiera ido Pero es como si todo aquel que hubiera venido nunca se hubiera ido Hay muchísima información útil en este diario Qué bien que el detective lo escondiera antes de que lo destruyesen Y esto es lo nuevo ¿Cómo hicieron para construir este lugar tan gigantesco sin que nadie se percatase? Me pregunto cuánto les llevaría terminarlo Y cómo se las apañaría para mantenerlo en secreto tantísimos años Es verdad, es que por debajo Es enorme también Vale, esta es La otra escalera Hemos entrado por ahí Y ahora estamos aquí Uy, se están escuchando las arañas Están por ahí Esto parece un ascensor Cómo no Le falta un botón En este juego No puede haber ningún ascensor con botones Vamos a ir planta a planta mejor Porque es que si no va a ser un lío Por ahí no puedo pasar Estas puertas son de adorno Ya está Toda esta planta ya estaría Vale, aquí nada Parece que este sitio no cambia con la cámara Esta es la otra puerta Vale, he entrado por allí Y ahora Hemos bajado dos niveles Este es el primero Que se podrá llegar por el ascensor, supongo Pero estamos en el siguiente nivel Y yo lo único que estoy escuchando Son los bichos Por todas partes Por ahí no se puede pasar Así que Esta escalera No sirve para nada Vale, pues este piso está Hay que bajar un nivel con el ascensor O subir Estoy en el uno, ¿no? Sí, estoy en el uno Saltamos al tres Mira, han hecho un ascensor que se salta un piso El nivel dos se nos salta Esto es para llamar Falta el dos, sí Pero el dos, mira El dos seguro Que se puede ir Mira, por ahí Ahí Por detrás Seguro que De uno de estos niveles Del tres o el cuatro Se sube por alguna escalera Hasta el dos Vale Uy, uy, uy Estoy escuchando Todas las arañas Vale, ya sé lo que es esto Al principio Cuando llegamos al sótano Hay un botón En el primer ordenador Que te encuentras Hay un botón Que te dice Que esa puerta No se puede abrir Hasta que no desbloquees Los seis Los seis candados O los seis Las seis luces Que hay ahí O sea que se hace desde aquí Desde aquí se desbloquea Y arriba hay otra Y abajo hay otra La puerta del principio Exacto Mira, un laboratorio Y un bicho Vale, ya me está avisando De que tengo que usar La cámara aquí Pero antes A ver si encuentro balas Mira Balas Casas Menos mal Que tengo aquí Esto para ir de Ah, bueno El diario También lo voy a dejar ahí Ya que Sé que hay un baúl aquí Que puedo Puedo volver Bala Temetraedora Bien Eso de ahí No No me puedo acercar Así que no es nada Una de esas cajas A ver ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Cinco puntos de mejora Y Balas de revólver Mira, ya me empiezan a dar Balas de revólver Tengo poquitas Pero bueno Una venda simple Compuesto de plasmodio vacío Ese era uno de los compuestos ¿Verdad? Está vacío Pero Si me voy al pasado Este sí que está lleno Vale, ya tengo Uno de los compuestos Eso sí Veinte balas Veinte balas Es algo, eh Todavía no he disparado Ni una sola bala Eh Con la magnum Pues yo Creo que aquí Estaría todo A ver Vamos a dejar La venda Las balas de revólver Y la tarjeta de acceso Bueno Yo creo que la tarjeta de acceso De nivel 1 Nivel 2 Y quizá nivel 3 Fuera Vale, a ver que no me pierda Yo he bajado De este nivel He bajado por aquí Aquí hay otra Otro laboratorio Osito Papala Sara Sara Nuestro niño está bien Últimamente está sintiendo Un poco de dolor Pero está aguantando Su cuerpo está respondiendo Al tratamiento Más rápido De lo que esperaba Me están inflando a balas Sí, por algo será Sí Me están inflando a balas Y me están inflando a A botiquines Y cosas Para curarme Aquí les es especial Sara Mira, este Es el gigantón De eso no me cabe La merdura Cualquier daño o lesión Que sufre Se cura A una velocidad Casi imprecedente Y su fuerza física Ha aumentado considerablemente Sara Nuestro hijo Ha sido capaz De derribar Una puerta de acero Con sus propias manos Con sus propias manos Y cada día Se está volviendo Más y más fuerte Si la madre Viera El aspecto Del niño Sí Nos cepillaría Un cabreo Que no vea Dentro de poco Nuestro niño No tendrá que preocuparse Por sufrir dolor Nunca más Aquiles Se va a convertir En el referente Para toda la humanidad El chalao este Haciendo experimentos Con su hijo Hay otro Dos nada más Vale Espero que ninguno De estos se levante El hijo Vamos Lo inflaron A A De Bueno Los compuestos químicos Que le dieron Seguro que fueron Brutales Para convertirlo En el bicho ese Vale Escopeta Espero que no se levante nadie Vale Vale Dos Ya tengo dos Dos de los tres compuestos Ya los tengo Espérate Que Van aquí Van aquí Aquí es donde vamos a mezclar Los compuestos ¿Qué más? Ah mira Robeta vacía Del gas Y probeta vacía Ya nos dijeron Que había que hacer Dos Dos versiones Diferentes Del compuesto Así que Una de las cosas Va aquí Vale Ya tenemos De los cuatro huecos Tenemos tres rellenos Falta el último compuesto Para Pues ahí se quedan Ahí se quedan Hasta encontrar El último compuesto Que tiene que estar En un laboratorio O abajo O hay una puerta Sí Lo que no sé Es si esa puerta Se abre Abajo o arriba Tiene que haber Lo sabía Sabía que había Bichos de estos En algún sitio Y no los veo Segundo Ya tenemos dos Sí Tendré que bajar más Pero antes Quiero Mirar Todos los niveles Porque esto Es un laberinto Mira Este es otro ¿No? Hasta aquí No había llegado Todavía No Hasta aquí No había llegado Así que Este Aquí va a estar El tercer compuesto Ya verás Hay otro detrás Ah No me lo esperaba Solo me quedan dos balas Luego tendré que usar La ametralladora Aquí he ido recogiendo Balas de ametralladora Nada No tengo Los cartuchos No quiero gastar No tengo la ametralladora Ah La dejé Es verdad Pues voy a tener que Vale No pasa nada Porque Aquí había una caja Voy a devolver la pistola Quedo con la ametralladora A ver ¿Dónde estás? Ahí Aquí había bala Todos estos cajones No se pueden abrir Nada Aquí está El último compuesto Está aquí Ok Ahora Solo necesito Synthesizar El gas El mismo Nada Nada Pues abajo No Hay que bajar Más Vale Vale Ahora Ahora hay que mirar En los porcentajes Que Mierda Se me olvidó Vale Tampoco está tan lejos Se me olvidó Coger el diario Para mirar los porcentajes Tampoco está tan lejos 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 a ver dónde decía los porcentajes aquí aquí mezcla uno es 30% 20% y 50 30 vale 5 en 5 20 y 50 error puerta abierta vale vale qué pijotero venga te voy a cerrar la puerta me llevo el primer compuesto y ahora tengo que sustituirlo por la probeta vacía y el segundo es 80 15 y 5 vale eso es lo siguiente hay que desbloquear hay que pulsar los seis botones tengo dos me faltan los cuatro restantes ahora aparece aquí le espero que no porque en este laberinto me pilla seguro este está y el de arriba también faltaría este piso el de abajo aquí faltan dos y el inferior 1 2 3 faltan porque aquí sólo hay cinco faltaría y el sexto el sexto es el botón que falta seguro que tengo que encontrar el botón para llegar a esa planta y pulsar el botón vale pues de aquí sí de aquí está todo hay que bajar una planta más esta es la 3 pues la 4 pero aquí hay uno ya tengo la mitad mierda de araña aquí hay otro y ahora me quedaría ir por este camino y por este eso es una araña mira esa no me va a pillar no con esto no se murió se vino no se muere ahora sí esos bichos que no se ven no sé dónde estamos ¿Qué pasa? Vale, pues este camino está hecho Ese está hecho No había ninguna bifurcación más Ahora falta este Y este se divide en dos Y hasta aquí Ahí hay otra araña, me parece ¿O no? Ah, no Y además se confunde con las luces Ah, no, por ahí no se puede ir Pues ya está Bueno, vamos a un nivel más Gracias, no, por favor Ah, aquí no hay nada. Es que están ahí, se escuchan, pero no sé dónde están, no se ven. Ah, ahí estás. Claro, es que si se ponen ahí me pillan seguro. Voy a tener que curarme. Sí, sí, estaba ahí. Estaba ahí esperando, en esa esquina. Ahí no puedo ir. Y esto aquí está cerrado. Había algo, ¿dónde? En las cajas. Al final. O por el otro lado. El foco de la pared. Vale, es que se confunde, ¿eh? Se confunde. Vale, pues voy a bajar. Creo que no he ido por aquí. Aquí hay, Bala. No. ¿Qué pasa? Y ya está, este es el último Pues no había que ponerle el botón, se podía llegar Vale, esto es para llamar al ascensor Pero creo que me ha faltado algún sitio por aquí Tenía que haber algo Aparte de una araña que seguro que es por aquí Mírala Y otra araña Bueno, yo creo que ya está No sé si me lo he llevado todo Pero gran parte sí Tengo balas de la pistola, sí Pero no tantas, ¿eh? Vale, ahora en teoría tendría que ir A abrir al primer ordenador Del sótano Intentar abrir la puerta que acabo de desbloquear Pero antes, grabar Porque estoy seguro de que ahora sí que sale Aquiles sale ahora Seguro A ver, ¿dónde estaba esto? Vale Aquiles está ahí Ay, si le puedo hacer algo ¿Qué le puedo inyectar? Mira La máscara de garrota Aún recuerdo ¿Le puedo inyectar algo? Ah, no Puedo hacer zoom Pero nada No le puedo inyectar ningún compuesto Nada No se puede hacer nada A ver Es como si aquel monstruo con garras Que me ha estado persiguiendo Fuese inmortal Su propio padre Lo convirtió en esa cosa En su ímpetu Por mejorar la humanidad Este K Podría ser la única Manera de deshacerse de él Pues tengo que llegar Tengo que llegar al principio A ver Esta es la puerta que él rompió Y creo que está aquí El ordenador Vale, tenemos Tenemos todo Lo único que necesitaría Es llevarme Claro, es que si me llevo la pistola Y las balas Y las balas Ah, no Las balas ya tengo Ya tengo un hueco ocupado Así que me puedo llevar Mira, si tengo aquí 102 balas de ametralladora 102 Más la 124 Que tengo En el inventario 22 del revólver Es que no tengo Es que no tengo muchas balas De pistola Así que las voy a guardar Me voy a llevar Las balas de ametralladora 226 balas de ametralladora Tengo más balas ahora De revólver Que de ametralladora Y Estaría bien Poder guardar Vale, el ordenador El primer ordenador Es este Y aquí había un botón Pues no No es el primero El revólver Seguro Sí Que es el que más daño hace Seguro Pues no era aquí Va a ser el otro El siguiente No es este ordenador Es el segundo ordenador No el primero No sé qué mejoras tengo 39 puntos Sí que tengo mejoras Podría A aumentar El disparo Y quizá La precisión También Sí Potencia Y precisión Y ya está No voy a gastar más Y aquí En el subfusil No sé Podría gastar Por ejemplo Potencia En la escopeta Algo de precisión Y gastar Ya Quizá Estos cinco Mira Cadencia Y ya está Ahí se queda A gastarlos todos Porque voy a acabar El juego Y no lo voy a gastar Ay ¿Dónde está El segundo ordenador? ¿Dónde está el segundo ordenador? ¿Dónde está el segundo ordenador? Sí Sí Espera Algo Que debería haber hecho En esta zona Hay que llevarse Las tarjetas ¿Sabes? ¡Aberta la escopeta! Vale, no es aquí Vale, aquí está este tío Es que yo creo que el ordenador está ahí Y no puedo pasar Por ahí no se puede Por ahí tampoco Esta está rota Ya no se puede pasar por aquí Es que lo han hecho para que no pueda volver hasta ahí No puedo volver al principio Por ahí no se puede pasar ¿Veis este? Y esto también está roto Ah, espera Esto se podía pasar así Pero creo que la otra puerta Está bloqueada, ¿no? Esta es la que está rota Yo he llegado por el otro lado Luego, aquí ya vi que había Esta... Ah, no Ah, aquí había una caja fuerte Que no sé abrir No, yo sí O sea, yo sé dónde es Que el problema es que sí que sé dónde es Es que ese es el problema Que es aquí Que hay que pasar por aquí No queda más remedio que pasar por este pasillo Creo No hay otra manera de llegar Y este lo está tapando Lo está atascando todo No sé cómo llegar Sin pasar por ahí No sé cómo llegar No, por aquí volvemos otra vez Y aquí volvemos a las... A donde están Todos los laboratorios Y esta puerta No se puede abrir Eteador Y ya está Se acabó Y no se puede usar ningún objeto Si se pudiera usar un objeto con este A lo mejor le doy un palazo Y se despierta Pero no Vale, podremos llegar A aquella habitación que dijimos Tendremos que volver aquí más adelante A ver ¿Dónde estaba esa habitación? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Las escaleras? ¿Qué escaleras? ¿Las de...? Ahí no Ahí tampoco Nada, ahí no ¿Dónde está el gigantón? ¿Es por ahí? No, es una de estas Es uno de estos extremos Ahí no puedo pasar ¿Por aquí? No, por aquí no es seguro Por aquí no era Era una de estas por aquí Creo A ver Aquí están los laboratorios Aquí no Y el otro sitio Donde se puede llegar Es Hasta aquí ¿Era aquí? Sí, era aquí Cierto, era aquí ¿Será que hay que usar El gas aquí? No sé No No Aquí tiene que haber Una especie de llave O algo así Que active algo Aquí no es Esto será más adelante Esto será más adelante Y se va directamente La puerta Pero es que Yo quiero llegar A la puerta No llega Hasta la puerta No sé llegar Bueno, no sé llegar No Yo creo que La única El único camino Para llegar Hasta la puerta Es a través De dónde está Aquí Creo que El único camino Para la puerta Es este Y este está En medio Ese es el problema Eso está roto ¿Ves? Sí Es que lo han dejado Todo preparado Para que no se pueda llegar Esta está rota Esta era otro camino Para llegar Pero ya no se puede Esta puerta está rota Tampoco se puede pasar Vámonos Espérate Esta Se puede pasar así Pero como esta está rota También Pues nada Que no sé No sé cómo llegar Al principio De esta parte No sé qué hay que hacer No sé que se me haya pasado Alguna puerta Que haya que usar A lo mejor Esta tarjeta de acceso Al laboratorio De transportador universal ¿Qué tal? Oye Aquí no es Sí Estuve por todos lados Es que A lo mejor Hay que hacer otra cosa Y ahora no puedo entrar ahí Yo creo que ya he entrado ahí Antes Vale Vale Y aquí donde estaba No me acuerdo Claro Tal vez Vamos a centrál ¿Qué tal? Como una cosa Quintal Quintal En% Quintal 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 No puedo pasar Espérate, ¿es aquí? Espera, espera, espera A ver si es aquí Míralo, los juegos, ¡qué jaleo! Es aquí Voy a grabar Qué lío para llegar, ¿eh? Hay que dar un montón de vueltas Vale, pero lo que necesito es llegar al ordenador Al segundo ordenador, es este, este, este es el que yo quiero Puerta de contención ¿Qué cantidad de vueltas hay que dar para llegar ahí? Ahora sí, ahora seguro que se levanta Vale, vamos allá Maestro, durante su docencia El camino sagrado ha continuado con los experimentos Que nos encargó antes de su partida Nuestros intentos de mejorar la forma humana Fueron fielmente llevados a cabo Aunque no tengo la conciencia Tranquilas con las cosas tan terribles Que le he hecho a Aquiles, mi hijo Ah, pues mira, al final Al final no era tan... Tenía conciencia y todo Al intentar seguir sus enseñanzas y principios He convertido a mi hijo en una abominación Mi devoción a usted Y a sus metas es eterna e incuestionable Pero no puedo seguir viviendo Después de ver lo que le he hecho a Aquiles Sí, tenía conciencia Pero el tío siguió haciéndoselo, ¿eh? Mi conciencia está tranquila ¿Ves? Encima, al principio dice Que no tengo la conciencia tranquila Y tres líneas más abajo Dice Mi conciencia está tranquila O sea, a ver, aclárate Sabiendo que a su regreso Conseguirá aquello En lo que yo he fallado Mi camino termina aquí Pues nada Mira, puedo grabar Aquí va a salir el bicho Ya verás Una máscara de gas Nos dijo Pero no lo voy a poder usar, ¿verdad? No El inventario está lleno ¿Qué tengo que dejar? Las tarjetas de acceso Vamos a empezar a dejar las tarjetas de acceso La última no Por si acaso La llevo puesta, vale No hay que cerrarlo Se queda abierta la puerta Una va aquí Y otra tiene que ir aquí Vale, ¿puedo volverlo a bajar? No Ya una vez que se lo ha subido Ya no Por si acaso el bicho viene Y le bajo la escalera Y que no pueda pasar No pueda Ahí estamos Oye, ya no está igual, ¿eh? Le faltan No puedo darle No sé lo que tengo que hacer No puedo hacer No puedo girar nada No me deja girar No me deja girar No me deja pulsar No me deja pulsar No me deja pulsar Y para los barriles No, pero es que Tendría que dejarlos cerca de un barril, ¿no? Vale, explotan. Los barriles explotan, vale. Vale, acércate a un barril, Ande. No, no quiere acercarse a ningún barril. Es que así es imposible. Si solo me fíe a mí. No, no quiere acercarse a ningún barril, Ande. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Me dio. Lo único que puedo hacer es esperar a que intente coger un barril. Lo único que puedo hacer es pensar en la otra. No se muere y no se va a morir. Y no merece hacer nada. No se muere. No, me pilló. No, no, no. ¿A dónde vas? Me da un barril ahí. Se me van a gastar los barriles. Y no le voy a hacer nada. ¡Aaah! 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 A lo mejor no es esto lo que hay que hacer. No creo que disparándole sea mejor que las explosiones. Voy a gastar los barriles primero y luego, no sé, haré... A lo mejor hay que disparar arriba o dispararle a esto. Tieto a saber lo que hay que hacer. ¡Vamos! ¡Ah, mira! ¿Qué tengo que hacer? ¿Darle vueltas ahora? No. Vale, creo que la cosa va... ...de hacer que caiga. Ni aprovechar ese tiempo para activar cada una de las dos palancas. Así que he desaprovechado la oportunidad. ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 El barril ese, el barril ese, no se destruye nunca, ¿eh? La Magnum quizás sí, pero el problema de la Magnum es que tenía pocas balas. Sí, quizás tenga que volver a empezar. Mira, ahí está la otra, a ver, ¿lo puedo conseguir? No, 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 no. No, 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 no. A lo mejor ahora hay que aguantar suficiente tiempo como para que le afecte el gas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y eso que se suponía que el gas este le iba a curar o algo? ¡Gracias! ¿Ahora qué? ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Hala! ¡El gas! ¡El gas me va a afectar a mí también! ¡Gracias! Pero eso no tengo balas. Ah, mira. ¿Con qué bala? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Con qué cartuchos ha hecho eso? ¡A la dios! Los tendría escondidos y no me había dicho nada. Y ahora es cuando aparece Estefan y diciendo... Yo lo he hecho yo todo. Tú no has hecho nada. La mina. Bueno, volvemos otra vez al pasado. A ver lo que le ha pasado a Christopher y a los mineros. A ver, vamos allá. Tengo la... No, no tengo nada. Así no tengo esto, pero... Ahora si pulso el botón derecho no hace nada. Pero tengo la llave, alicate y la esfera. A ver qué es lo que ha hecho Christopher en el pasado para liarla bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Estás... ¿Estás... ¿Estás real? Es tú. Esto es todo tu culpa. Él nunca quería ayudarte. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Me mataré! Bueno, seguimos, a ver qué ha pasado. Máscara de gas. Emily, quiero que sepas que eres lo mejor que me ha pasado nunca. Puede que nuestra sangre no sea la misma, pero te amo con todo mi corazón. Sé que detestas la labor que hacemos Christopher y yo, pero debes entender que no tengo otra opción. Tal vez nuestra tarea en el transportador universal esté terminada. Podemos huir de aquí y estar juntos para siempre. Podremos elegir qué hacer con el resto de nuestra vida, todo por el libre abredrío. Exacto, ¿quién es RL? Roberto, es nuestro protagonista. Roberto se llamaba López, me parece. Uy, esto se está convirtiendo en un lío tremendo, ¿eh? ¡Gracias! 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 Yo creo que la niña es un experimento y no le gustó nada lo que hicieron con ella y viajó al pasado para intentar matar a Christopher para que no pudiera hacer experimentos con nadie Pero no sé por qué no ha podido matarlo Bueno, parece que Christopher lo que ha encontrado es que es una nave espacial Vale, aquí tenemos otra vez con... Volvemos con Roberto Y esto tiene que estar enlazado con lo que acabamos de ver, este final Ahora tiene que aparecer la niña por algún sitio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, que aparezca alguien y que lo ayude Que aparezca, no sé, la niña o que aparezca Stephanie ¡Por fin! A no ser que Stephanie sea la niña, no estoy seguro si Stephanie es la niña ¡Uy, pues espero que no! Como sea eso, como Stephanie sea... Lo que quiera es seguir el legado de Christopher No sé cómo va a acabar el juego Puede que sea un juego con un final malo ¡Ah, ah! Ah! ¡Ah! ¡Ah! No, no. No, no. No, no. Se muere, ¿no? ¿Te imaginas? Delante del botón y se muere. Dad? What? Uff, la niña de la máscara es la hija del protagonista, la hija de Roberto, no me digas. Dios mío, una semana toda y aún no tengo nada útil para el reporte. No tienes mi sangre, ¿verdad? Todo lo que he hecho este tiempo es correr en círculos. ¿Huh? ¿Qué diablos es eso? Vale, esto es el principio del juego. Cuando él se desmaya y empieza todas las cosas raras. ¡Hey, ayuda! ¡Hay algo en aquí! ¡Tengo que salir! Y pasa un año entero, ¿eh? Desde que él se desmaya hasta que se despierta en teoría pasó un año. Yo te encontré. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Dónde te llegaste? Por favor, perdóname. Nunca quería que te hagan así. Esto es el único camino, papá. Tienes que seguir sin mí. Te amo. Por eso pasó un año. ¿Y este? Ah, ¿y este? Ya lo vimos. El recesionista. Pasó un año porque la niña seguramente lo llevó al futuro. No es que estuviera un año... ...inconsciente. Esa es Stephanie, ahí la vemos. ¿Y el otro es el recesionista? No, él es el primer. Y parece que el último y el último. Entonces, ¿quéige ahora? Ahora, nuestra tratación Ay, la va a matar. Ala, a tomar por saco. Adiós, Stephanie. Ala. Vale, puede ser que sea Christopher que no esté muerto. ¿Necesario? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hay en común? Power. Power to see the bigger picture. Power to take one's destiny to his own hands. Power to overcome death itself. Power of choice. Join me, Roberto. Let us become the masters of our own destiny. Vale, selecciono a Christopher o la pistola. ¿Pero la pistola para qué? ¿Para dispararle me uno a Roberto? No, que lo que quiere... No, 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 lo que quiere son cosas chungas. ¿La pistola? No, no lo seleccione yo, eh. Se pasó el tiempo. Si no lo vas a matar, si ya has visto antes que no le hacías nada. No, no. Esto no es lo que se supone que suceda. Ahí. ¿Cómo es eso por ser master de mi propio destino? Ese lunatic. Bueno, eso es lo que yo hubiera elegido. La pistola. Pero no sabía si la pistola era para disparar a Christopher o para pegarse un tiro del niño. Era supongo que ser tú. ¡Tiene que ser tú! ¿Cómo hiciste la razón? ¿Cómo? Nada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Vuelve a levantarse y vuelve a empezar todo de nuevo. Aquí es donde empieza. Vuelve a empezar todo el juego otra vez.